Música Estamos ejecutando una obra lineal, una infraestructura que se trata de un túnel de un kilómetro 100 de longitud. Dará conexión desde el centro de Palma hacia el Parque Balear de Innovación Tecnológica, conectando desde la universidad hasta el dicho parque y dotando de ese eje vertebrador que tanto requiere Mallorca. El principal sistema que se utiliza en esta obra son los dos kilómetros de obra lineal que tenemos con sistema de muro a doble cara, de muro orma. Por otra parte tenemos también otro sistema principal que nos han solicitado la UTE del Metro Parbit, que la vemos a mis espaldas, que es la cimbra abrío. En este caso nos han pedido encofrar a 7 metros de altura unas losas de hormigón macizo bastante potentes que llegan hasta los 70 centímetros de ancho. Y como veis se les ha dado solución con la cimbra abrío y encoflex para entablar arriba toda la ferralla y poder hormigonar. Para la ejecución de la estación no nos basta con un sistema de encofrado tradicional, sino que nos hace falta ya un desarrollo exprofeso para la solución de encofrado. En este punto es donde contamos con el apoyo de los profesionales de ULMA para solventar esta situación. Cuando han tenido que precisar de algún tipo de solución nos han llamado con tiempo y la verdad que nos hemos acercado aquí a las oficinas del parque tecnológico y con ellos hemos estado viendo todos los planos de encima de la mesa con las puestas que hemos ido diseñando. De ULMA destacaría la robustez del sistema, la seguridad con la que permite trabajar a los operarios y la proximidad del equipo de ingenieros de ULMA. Volvería a seleccionar a ULMA para mi próximo proyecto por la rapidez tanto en el servicio de logística como en el servicio de ingeniería a la hora de dar respuesta a los desafíos. ¡Gracias!